Infinito, amor expreso en cadáver, círculo, camión, salida, cristal, gran autor de vidas diferentes Mirador de notas tan frecuentes, urbano y majestiano, para ateo y para creyente Tú eres la chica que Dios puso en mis sueños Y no lo pude creer ¿Cómo va a ser que eso es mío? Tú eres la chica que Dios puso en mis sueños Y no lo pude creer No lo pude creer Volando no muy alto, con arco y flecha en mano Con alitas coqueticas, disfrutando de Santiago Mientras disfruta el sol, a pila de gente flecha Le gustaba llevar gozo a los que antes tenían tristeza Entre ellos, había muchos de mis panas Que felices y contentos, ahora se iban con sus chamas Y yo, como siempre bien solito Lo aceché que iba volando y en el trallón le di a Cupido ¿Será que he visto cursi? ¿Será que soy muy feo? ¿Será que no hice caso a los consejos de mi abuelo? Es que es tan difícil para mí encontrar amor Pisoteando tanta grama solo en busca de una flor Pero en el momento indicado llegaste tú Brillando como un ángel en la multitud Caíste desde el cielo y quedaste viva Viva para mí Cuando menos lo esperabas llegaste tú Brillando como un ángel en la multitud Siempre supe que tú serías mía Mía para hacerme feliz Tú eres la chica que Dios puso en mis sueños Y no lo pude creer ¿Cómo va a ser que eso es mío? Tú eres la chica que Dios puso en mis sueños Y no lo pude creer No lo pude creer No, 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 no Por mí, dejaste la nieve por lodo La pizza por los víveres y por eso yo te adoro Mi tesoro, que brillas como el oro Saliste de la nada y te convertiste en mi todo There was a crowd, a lot of people The first time that I got to see my angel You're so good to me, my perfect fit You bring the best of me Te lo digo en español y con mucha emoción Tú siempre serás la chica de mi corazón Mi bombón de miel con chocolate La chica por la cual mi corazoncito late La luz de mi mañana, el mar entre tus ojos La musa que me inspira y me desvela con su rostro Mi Barbie, que tiene un Ken dominicano Un Ken que puede hablar y cada día decirte Te amo, te amo Aunque tú no coma renque Tú sabes que te cuido cada vez que tengas dengue Mi esposa, mi rubia y mi mejor amiga Lo nuestro es verdadero, tú lo sabes, mi jevilla Tú eres la chica que Dios puso en mis sueños Y no lo pude creer No lo pude creer No lo pude creer No, 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 no Bendigo el campamento en el que yo te conocí Y la escena especial en la que yo te eché, maí Nuestro proceso ha sido duro Tú sabes que esto es de Dios, te lo aseguro Lo sé, baby A lot of people The first time that I got to see my angel Tú sabes que aunque se vaya pila de veces el agua en mi casa Tú me sigues queriendo Y una canción no es suficiente para expresar lo que yo siento por ti Yeah Mi builda Tu te llamas Jerry, el sonido perfecto Maestro Peña Y yo soy IG Chris & Power En momentos indicados llegaste tú Brillando como un ángel en la multitud Erei desde el cielo y quédate viva Viva para mí Cuando menos lo esperaba llegaste tú Brillando como miel en la multitud Siempre supe que tú serías mía Mía para hacerme feliz Esto ha sido una presentación de Crypto Urbano Diciéndole a la jevilla Que yo la amo I love you baby I love you baby